Llevan 12 días de huelga general en Bolivia. La central obrera endureció el viernes las protestas al no encontrar eco en el gobierno a una nueva propuesta de aumento de jubilación. El Ministerio del Interior registró enfrentamientos violentos entre los trabajadores y la policía en 22 puntos de Bolivia, en las ciudades de Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. El presidente Evo Morales volvió el viernes a calificar la huelga sindical como una acción política y acusó a los trabajadores de buscar un amotinamiento de la policía para que se produzca un golpe de Estado. Nosotros desmentimos categóricamente que no hay ningún intento de golpe, simplemente es el derecho a la protesta que está consagrado en nuestra Constitución Política del Estado. Ante la agitación de amplios sectores de maestros, obreros y mineros, el Ministerio de Trabajo declaró ilegal la huelga de la central obrera de Bolivia y anunció descuentos en los salarios de quienes la acaten. Otros sectores laborales, como el petrolero o el de la agroindustria, no participan de las protestas. Esto es un derecho, no es un favor, abortes tripartitos hay que conseguir.